El siguiente programa está impulsado por nuestros patrones, tú también puedes apoyar el proyecto Overdrive Media, solo tienes que acudir a nuestro Patreon, a la dirección www.patreon.com-overdrivemedia, nos hemos comprometido a mejorar el contenido, así como nuestro equipo de producción con tu apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el podcast más turbo cargado con pasión por el videojuego clásico, así es, clásico como usted lo acaba de escuchar. Y en esta tarde tan bonita y tan soleada, de ya casi mayo, casi mayo, casi verano ya, bueno unos meses por verano, pero de todos modos aquí en Mexicali ya le vale madre al verano, llega corriendo. Pero bueno, en esta tarde tan bonita nos encontramos aquí para hablar de un juego muy bonito también, así como la tarde. Y antes de empezar, quiero presentar a mis compañeros que están aquí conmigo el día de hoy. Y el primero de ellos es Juan Calavera, también conocido como el Azote. ¿Cómo estás Azote? ¿Qué onda Miguel? Yo estoy bien aquí, vamos a grabar este episodio sobre un juego que está muy cabrón, y lo más cabrón todavía es que es una de las escasas buenas experiencias que tuve en el 64. Y esas cosas son contadas así con la mano, con los dedos de la mano, y no sé, no sé por qué no hay más de esto en esa consola, pero todo lo demás está bien. Perfecto, perfecto. Y también tenemos al que estaba ausente, nada más y nada menos que a Adrián Quirarte, también conocido como el necio en los barrios bajos del internet. Mira wey, todavía me acuerdo. ¿Cómo estás necio? Pues estoy muy bien, estoy feliz porque me tengo que coincidir con ustedes y poder grabar este gran retrocast. Yo creo que, como dicen por ahí los muchachos del internet, es una joya oculta en el mundo. Pues ni tan oculta porque hay tan pocas joyas en el 64 que resaltan demasiado, ¿no? Es un juego muy bonito, o sea, un juego hecho tan, tan, con tanto cariño, un juego tan bien hecho y que se caracteriza por tener esto. Es esta única obra en esta consola. Y pues vamos a hablar de él, estoy feliz por eso. Perfecto, perfecto. Y ahora, antes de pasar a hablar ya del tema en general, vamos a mandar un saludote a la gente por la cual nos encontramos aquí cada... Pues quiero pensar que cada dos semanas, pero ya pasaron tres, no es el último. Y pues es la gente que nos apoya en Patreon. Que recuerden que Patreon es esta página donde ustedes pueden apoyar desde un dólar al mes, desde un dólarito. Pueden apoyar para que sigan existiendo todos estos podcasts que realizamos en Overdrain Media, ¿no? Entonces, recordemos que en Overdrain Media hacemos podcasts como el Postcopeo, el Limit Break Podcast, el Retrocast, el Salticas, el Drifters, el Destroy the Core, el Escuadrón de las Víboras, que ya va a volver. Por ahí me chismearon. Sí, es fuerte el chisme, ¿eh? Es fuerte, es fuerte. También tenemos el Justice FM y el cafecito con el gongo y también tenemos la calavera que habla, creo. Así es. Es un chingo de podcast. Sí, ahorita tenemos diez. Ahorita tenemos diez. A lo mejor se me olvidó alguno. No creo, a lo mejor se me olvidó alguno. Porque ahí, por ahí, pues también tenemos el Hongaku No Sekai, se me había olvidado, que es el podcast de música de anime y de japonesa en general. Y también tenemos a los Inmamables, que los Inmamables son como, ¿cómo se dice? Podcast hermano. Como un podcast hermano, ¿no? Que nosotros les damos acá, los dejamos pasar, cabrón. Pásele, pásele. Así lo. Pásele, pásele. Y, bueno, pues la gente que nos apoya en Patreon este mes fue... Sergio Porteiro Sánchez, Carlos Raviela, TVNX, Oscar Arán, Teo Puente, Arnold Rojas, Pablo David, Axe, Daniel de la Torre, Usuario422, Antonio Núñez, Denis Barrasa y Armando Preciado. A todos ellos, como siempre, un saludote hasta donde sea que se encuentren. Y muchísimas gracias por su apoyo. Gracias a ustedes, sigue aquí Overdrive Media. Y, antes de pasar, ¿qué creen? ¿Qué creen? Y qué bueno que está Adrián aquí con nosotros. Hoy, no precisamente hoy, pero esta semana, se celebra el cuarto aniversario del Retro Cabre. ¡Uy! ¡Té, té, 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 té! Ah, no, no, esa no es. La primera. Se puede poner, todas las monedas. Fafarrias, fafarrias. La marcha de Zacatecas la puedes poner también si quieres. ¡Marechiloco! ¡Marechiloco! Pues sí, cumplimos cuatro años haciendo este podcast. Digamos que tenemos un año, ¿no? En el que se ha vuelto un poquito complicado hacerlo. Siempre lo mencionamos. Yo creo que ese año... O desde el tercero, ¿eh? Creo que ya. Finales. Bueno, no, es que es por rachas, realmente. De repente se puede hacer así seguido y de repente no hay tiempo. Y pasan meses y meses y no se puede hacer. Pero de repente estamos semana con semana y luego cada dos semanas. O sea, ha salido como se ha ido podiendo. Así es, así es. Y pues ya tenemos tres años de conocer al Nencio. ¿Cuatro? ¿Cuántos años tenemos conocido al Nencio? Yo creo que ya son cuatro años, güey. ¿Sí? Sí, porque yo... Tengo cuatro años. Sí, tengo cuatro años en el departamento donde estoy cubriendo ahorita. Y tengo seis años en la empresa donde actual trabajo. Yo los conocí cuando tenía dos años trabajando ahí. Más o menos iba a cumplir los años. Así que hay posibilidades. Fue 2013. Empezamos en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Cinco años, güey. Cinco años más o menos. Llevamos cinco años en dos retrocasos. No, no. Llevamos cuatro, ¿no? Porque es el... Es cuarto. Del 2013 al 2014 es uno. Ajá. Son cuatro años. Son cuatro años. Sí, es cierto. Perdón. Este... Sí, porque yo entré como al año, ¿no? Entraste como a los... A lo mejor es el año, ¿no? Ocho meses. No, como a los ocho meses. Es porque empezamos en mayo. Y tú entraste en enero del 2014. Ajá. Antes de terminar el primer año. Por fin. Yo me acuerdo que me invitaste a grabar The Street de Dragon Ball. Y luego ya me invitaste a la Street Fighter. Ajá. Y luego ya me invitaste a hablar de Street Fighter. Ahí es cuando ya me quedé. Eso fue... Lo de Dragon Ball fue por septiembre. Ajá. Porque fue cuando salió la batalla de los dioses. Ajá. Ajá. Yo era... Yo trabajaba y me valía madre todo. De chingada. Pero bueno. Cuando empezamos esta madre. Estudiando otra carrera. De repente me cambié de carrera. Terminé la carrera y ahora ya no voy a la escuela. O sea, han pasado varios cambios en el transcurso. En el tiempo que llevamos haciendo esto. Ha cambiado mi vida varias veces. Yo tenía como un año de haber salido. No. No, sí. Ya tenía un año de haber salido de la carrera. Y me faltaba todavía... Como otro año para conseguir trabajo. No manes. Uff. Pero ese año 2013 fue muy curioso. Porque pasaron muchas cosas en este pedo del retro casi. Los retro gamers. Estaba floreciendo. A un eventillo, ¿no? ¿Cuál? ¿Te acuerdas que fuimos a la casa del... A este compa que le robaron sus juegos hace poco? ¿Cómo se llama? El de los frenos. Este güey. ¿Qué te conseguía? ¿Los frenos? Y el de la... De la tiendita de aquí. Que vendía madre. Si era un segundo piso. ¿Cómo se llamaba ahí? Ah, chingada. Ah, cabrón. Ay, pinche Juan. Es tu culpa ese, güey. El... El... Sí, güey. Era una... Vendían cosas de segunda mano, güey. Ah, el Paco. El Paco, güey. Y una vez fuimos... Ah, sí, sí, sí. Sí, te digo. Es cuando estaba floreciendo aquí el asunto de los videojuegos retro en la frontera. Yo diría no nada más Mexicali porque a raíz de los grupos de Facebook que se organizaban para gente que estaba coleccionando, entraba mucha gente de Monterrey, de toda la línea fronteriza y de repente llegó, ya empezó a llegar gente de ya de más para abajo y así. Ahorita ya se está muriendo como reflexionamos en el episodio pasado de Spawn, ya este pedo ya se está terminando de desangrar, ya está agonizando, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Porque esta va a ser la época en la que muchos de los que empezaron a coleccionar fuerte se van a empezar a deshacer de sus juegos. Es correcto. Entonces, a ver cómo... A ver en qué nos resulta eso, a ver cómo el precio al que regresan las cosas. Que van a regresar bien caras, ¿no sabes? Aunque también puede pasar con Ebay, ¿no? Pero ya no, también ya no va a haber tanta demanda, o sea, ya no va a haber tanta gente buscando, entonces tiene que haber un ajuste ahí en los precios. Ya no pueden estar tan caras las cosas como en el 2013 o 2014. Ya no se pueden cotizar. Te metes a Ebay y buscas tú, ah, Panzer Drawn Saga, 600 dólares. Y dices tú, pero sé que hay como 100 copias en Ebay. Porque está tan caro, ¿no? Toda esa gente que está vendiendo así, se tiene que dar cuenta que no lo va a lograr y van a empezar a bajar los precios. Pues bueno, entonces, pues muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando durante estos cuatro años. Yo sé que es raro el que está aquí durante cuatro años. Te acuerdas de esta persona, Alex, no, se llamaba Alejandro, se llamaba Alejandro, ¿no? Te acuerdas, un vato pelochino que era de Mexicali. Ah, sí, Galvez. Galvez, Alejandro Galvez. También del grupo ahí, ve. Esa es lo bote, ve. Él sí nos, creo que de repente sí nos escucha porque cuando llego a compartir los episodios ahí en los grupos de retro, ahí comenta de vez en cuando, puras quejas, pero... Sí comento de vez en cuando, entonces yo creo que sí, sí lo va a escuchar. O a lo mejor ya nada más escucha los episodios de los juegos que le gustan o así. Órale, órale, bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y ahora sí, vámonos al tema de hoy. ¡Gracias a todos los que nos escuchan. ¡Gracias a todos los que nos escuchan. ¡Gracias a todos los que nos escuchan. 1997 marcaba un año muy interesante para los videojuegos porque estábamos en la plena batalla campal de la... ¿cómo se podría decir? La era de los 32 bits, ¿no? Ya teníamos dos años o un año, un año de hecho, en el que habían sido lanzadas las consolas que fueron en el 96. Y poquito antes, en el 95, fueron lanzados el PlayStation y el Saturn. Y en septiembre del 96 fue lanzado el 64 con la promesa de tener un catálogo vasto y de juegos muy buenos con su promesa del 3D, ¿no? Un 3D que... ¿Qué se podría decir? Era muy prematuro, ¿no? Primitivo. Estábamos en una época de... Era primitivo, pero a la vez prematuro porque... Muy áspero. Era un 3D que se realizaba con... Mañas. Trucos, ajá, con mañas, porque en realidad no era un 3D total, ¿no? O sea, sí había juegos que utilizaban 3D como Mario 64 y cosas así, pero también teníamos cosas como el... Mario Kart, ¿no? Que eran esos sprites feos como de cartón que se movían en un ambiente 3D bien raro acá. Y dentro de toda esa gama de juegos, pues, en Nintendo 64 se consolidó como una consola... ¿Qué se podría decir? Fuerte. ¿Mala? No, no, no. Todavía no podíamos decir que era completamente mala, ¿no? Todavía no la conocíamos. Porque... Y teníamos esperanzas, sueños con ella. Exactamente. O sea, estaba cumpliendo su primer aniversario, el Nintendo 64. El momento que sale Mission Makers, ¿no? Que... Que fíjate... 1997 tuvo 31 juegos para Nintendo 64. Fíjate. Aquí tengo apuntada la lista del Nintendo 64. Ya te los voy a decir. El primero fue en enero de 1997 salió NBA Hang Time de Midway. Febrero de 1997 salió Turok Dinosaur Hunter. En febrero también salió Mario Kart 64. En abril sale Doom 64. Una de las peores versiones de Doom. En marzo de 1997 aparece Blast Corps. Un juego que se sentía más como un relleno de red que más como un juego, ¿no? O sea, era como que... Ah, este... Tenemos un demo técnico ahí de los monos estos que rompen carros y que rompen el edificio. O sea, que... Demolición de game. Sí, de demolición de game. War God sale en mayo de 1997. Dios nos libre, Dios nos libre de ese terror. Uno de los peores... Bueno, hay cosas peores que War God. Ay, te diré. Yo lo recuerdo con... Yo lo recuerdo con tanto... No odio, es como que... ¿Por qué existe? Es por... Con pena, no sé. Es horroroso, es horroroso War Gods. Lo mamón de War Gods es que venía de un arcade. Ay, Dios mío. Es lo peor todavía, pero bueno. Tenemos Star Fox 64 en junio de 1997. Fíjate, tenemos... Era un buen juego. Mario Kart 64 fue un buen juego. Entonces, en febrero salieron dos juegos. En marzo no salió nada. En abril... Ah, no, sí. En marzo sale Blast Corps. En abril sale Doom 64. Pero Doom 64 no es bueno. Entonces, estamos hablando de tres juegos. Cuatro juegos en junio de 1997. Fíjate. De un gran catálogo. Fíjate. Tenemos que en junio sale también Hexen. Que era un juego como... Primera persona. Era como primera persona de fantasía oscura. Era un juego muy violento y oscuro. Usabas caballeros, guerreros, magos. Peleas contra bestias míticas. Pero pues era así como en este 3D de cartoncito que ya mencionamos. De Doom. De Doom. Tipo Doom. Tenemos International Superstar Soccer 64 en julio de 1997. Que hizo mucho ruido. La gente se volvía loca con esa madre. Yo lo veía y me daban ganas de vomitar. Tenemos Tetris Fair. Que a mí me encantaba esa cosa. O sea, era algo que yo decía. No manches, qué bonito está ese juego. Porque era como que caían las piezas por los lados. Así bien raro. Y tenías una esfera. Y ibas ahí haciendo tus maniacadas. Era un buen juego. Era muy buen juego. Y luego tenemos Multiracing Championship. O MRC. De agosto del 97. Terrible juego de carreras. Ese me lo prestaron. Y fue de esos juegos que a las dos horas yo fui de regreso a la casita. Oye, me prestas otro. No es por mala onda. Me prestas otro. GoldenEye007. De Rear. 1997. En agosto. Con cariño. Con cariño de rememoranza, fíjate. Sí. Muy bonito juego. En septiembre tenemos Mission Makers. El juego del campo solar hoy. Tenemos Madden64. En 1997. Tenemos NFL Quarterback. Quarterback Club. 98. En octubre del 97. Tenemos Top Gear Rally. En octubre del 97. Tenemos Maze The Dark Age. En octubre del 97. Otro arcade. 3D de peleas. Bastante malo. Feísimo. Feísimo. Tenemos Extreme G. Un juego de carreras. Ahí medio piterón. Tenemos F1 Pole Position. En octubre del 97 también. Tenemos Clay Fighter 63. Un tercio. Híjole. ¿Qué te cuento? Tenemos WCW versus NWO World Tour. Para los que les gusta la lucha libre. Para los fans de la lucha libre esa madre sí estaba muy acá. De hecho tenía todos los... La mayoría eran buenos de lucha libre. No todos, pero la mayoría eran buenos. Sí, porque los hacía Yuques, ¿no? Esta compañía que se dedicó a todos esos juegos. Exacto. Vivicon Racing. Un juego que hizo mucho ruido debido a que no había nada tampoco. Exactamente. Ese juego nomás demostró que la carencia era lo... O sea, que cualquier cosa que nos dieran, que estuviera medio bien hecha, nos iba a gustar. Sí. Qué triste. Duque Nukem 64. Oiga, hay Balls of Steel. San Francisco Rush Extreme Racing, noviembre también. Aero Fighters Assault, otro juego de 97. Automóvil Lamborghini, 97. Otro juego de carreras bastante mediocre. Bomberman 64, juegazo. Ah, juegazo, Bomberman 64. Que de hecho la revista Club Nintendo de diciembre de ese año era la portada de Bomberman 64. Sí, imagínate del juego de carreras a ese, pues Bomberman. Sí. Chameleon Twist, un juego bastante curioso para... Que también fue en diciembre y es de lo último que hizo Zunzov en el 64. Wheel of Fortune. Híjole. Esa fue la Rueda de la Fortuna en diciembre. NHLPA y NHL present Wayne Redskie 3D Hawking 98. No, pues, chingón, diciembre. Mortal Kombat Mythologies, The Adventures of Sub-Zero. Híjole, híjole. Ese juego yo me acuerdo que tenía una expectativa media, fíjate cuando salió. Sí. Y cuando lo jugué dije, ¿para qué lo jugabas? Chingado. Sí, juego raro, a la verdad. Y el de, si no, deja tú lo raro, lo... No sé, como mal hecho, ajá, que está. Y no sé qué estaba pensando la gente mientras lo desarrollaba, así como que, vamos a hacer un juego como Beat'em Up, pero va a ser como The Puzzles, y va a ser con gameplay de Mortal Kombat, pero se va a jugar así. Y, ah, no, no, no sé, está bien feo, está bien raro ese juego. También el último juego que salió hace años es FIFA Road to World Cup 98 en diciembre del 97. Fueron 34 juegos, no 31. Son 34 juegos, de los cuales 17, güey, son de carreras y deportes, mamá. 17 juegos, güey, de 34. O sea, la mitad son juegos basura, güey. La otra mitad, güey, yo creo que qué juego podemos rescatar, güey. Te vamos a rescatar el turo. El Mario Kart. Fácil. Star Fox. Ajá. Tetris Fair, porque me gustó a mí nomás, porque la verdad no sé. GoldenEye. Gran juego. Mission Makers. Claro. Warga, no, no es cierto. No, no, no. Yo por lo menos, yo digo que no, yo digo que no. Diddy Kong Racing, Bomberman 64 y Chameleon Twist. Son nueve juegos. De 17 que no son de... No sé, cabaló el 10 ahí, no salió uno que quiera hacer el 10. Pues si quieres meter ahí el Sub-Zero, porque... No, tal vez no. O el International, que era muy popular, ¿no? Ah, vamos a decir que ese, vamos a decir que ese. No nos gustaba a nosotros, no nos gustaba a nosotros, pero a lo mejor no va a faltar quien sí lo apreció por lo que era. Y era de Konami, era de Konami, así que... Sí, yo creo que sí, ese era el 10. 10 juegos. Sí, ese es el 10, el 10. Qué pinche, eh. No, no manes, güey. Y neta que... Tener un 64 en 1997, güey, era... Fíjate, nomás por hacer un experimento, PlayStation, 1997, catalog. Fíjate. Así nomás. Aquí debe salir. Fíjate, Final Fantasy 7. Hijo de su mano. Final Fantasy 7. Apárale, güey. Apárale, güey, vas a decir. Castlevania Symphony of the Night. Mega Man X4. Tekken 3. Mega Man Legends. Bretton Fire 3. Alundra. Y luego tenemos... Grandia. Uchido Blade. Fighting Force. Tenemos... Hombre, güey. Azure Dreams. Darksackers 3. Grandstream Saga. Gidarius. Gran Turismo. Y te estoy diciendo los que vienen arribita. a la lista, eh. No te estoy... O sea, sí, nada, nada, nada indagado, nada indagado. Se me dice que el Metal Gear también es del 97, ¿no? ¿Cuál? Se me dice que el Metal Gear también es del 97, ¿no? Es del... 98. Sí, es del 98. Pero en gender también es del 97. No, hombre. No, pues qué paliza, güey. Qué paliza. Ni cómo defender al 64 en esas alturas. No, era... Yo me acuerdo que miraba el 64 y decía yo, pobrecito, güey. Que... Que el Super Mario 64 era una maravilla, ¿eh? O sea, la neta. No, sí, gran juego. De hecho, yo creo que si no hubiera sido porque a mí me gustaba Pokémon y jugaba Pokémon Stadium con Transfer Pack y con mis amigos y así. Yo realmente hubiera... Hubiera dejado lleno de tierra el 64 mucho tiempo, güey. Ah, sí, pobrecita esa consola. Yo tuve una anécdota así rapidita que... Pues a mí me gustaban más los juegos que me acabas de mencionar del Play, pues... Mis primos tenían PlayStation, mis amigos tenían PlayStation. Me los prestaban y jugaba ahí. Y pues de una vez se me ocurrió. Se la canté a un amigo porque a mi amigo le gustaba más el Pokémon que todos sus juegos, toda su ludoteca del Play. Dije, pues mira, vámonos fáciles. Tú me cambias tu Play y yo te cambio mi 64. Ah, ok, está bueno. Entonces, pues lo convencí. Entonces, yo ya estaba bien contentillo. Y llego a mi casa, empecé a agarrar el 64, las cosas. Y me dice mi mamá, así como que, ¿qué estás haciendo? No, pues voy a cambiarle a fulanito, a Raulito, el 64 por el PlayStation. ¿Por qué? No, esa cosa ni ha de servir. Está hackeada, está chipeada. No, no, porque me pregunto, ¿y eso por qué lo quieres que a mí no te gustó? Le dije, no, pues que me gusta más aquel. Y porque lo tiene hackeado. No, no hackeado, chipeado. Tiene chipeado y lo tiene con muchos juegos. No, esa cosa se va a echar a perder. Esa cosa se va a descomponer como a los tres días. Te quiere hacer tonto. Y yo, no, pero yo soy el que quiere cambiarlo, no él. Ya, total, total, me lo hizo así, de jamón bien cabrón. Y no me dejó cambiarlo, güey. Y pues ahí perdí mi oportunidad, hacerme un PlayStation. No, man, güey. Me tuve que quedar con el 64 hasta que salió el GameCube, güey. Pero mamá, Mega Man X4. Ya los había jugado esos, güey. Lo peor de qué es que ya los había jugado porque el Pokémon Estadio va a ser del 98, 99. Y pues yo ya había jugado todo eso, pero pues lo quería tener, pues. Quería seguir jugando todos los días eso y ser feliz y divertirme. No ver con tristeza esa chingadera negra, güey, todos los días con los controles horribles. Y pues no, valió coche, no me dejaron cambiarlo. Bueno, yo... No The Bundle, sino en la tienda que ahora es la Sears aquí, en la cachanilla, que era la Dorians. Durante mucho tiempo. Venía así, vendía en el paquete de esas dos cosas. Igual, Mario 64 fue el único juego que tuve durante un chingo de tiempo hasta que salieron los Pokémon. Porque durante todo ese tiempo rentaba o pedía prestados juegos. Porque no había nada así que me llamara mucho la atención o que se me hiciera más entretenido que el Mario. Porque aparte todavía era la época esta donde tenías poquitos juegos y te engranabas con uno mucho. Entonces, como mencioné al principio, una de las pocas buenas experiencias que tuve con el 64 fue Mischief Makers. Aparte de los Pokémon, aparte de Conker's Bad for Deck, yo creo que fue lo que más estuve jugando. Y no el juego en sí, sino el multiplayer de ese juego. Es que era genial para esa época. Ajá, era el poder jugar D4 por primera vez. Yo creo que era el punto de venta de esa consola. Muy mal aprovechado también, pero era lo que nos tenía ahí. Como GoldenEye, como Mario Kart y todos esos juegos que se jugaban D4, eran los chilos. Pero tampoco había mucho de eso en la consola. O muchas de lo que había eran copias de otros juegos que ya había ahí. Entonces, nunca había suficiente variedad en el 64 como para decir, esta consola está cabrona. Y la verdad, al final de mi historia con el 64, lo terminé regalando con todo y caja. O sea, estaba completo y todo. Tenía las bolsas, tenía esas madres, los chilitos con los que se abarra todo. Así lo regalé, así se lo di a mi primo. Eso sí, no le di el juego, los juegos me los quedé. Porque también los tenía en muy buen estado, con cajas. Estoy hablando de los de Pokémon. Después también los terminé cambiando por otras cosas de Super. Pero como que el 64 sí es esa consola que me arruinó la experiencia gamer por un buen rato. Porque después de esto, como que quedé muy herido. Y no compré nada por un buen rato. Cuando compré el Play 1, cuando ya había salido, cuando el Play 2 ya estaba por las últimas. Porque me metí al rollo de la Dance Dance Revolution. Y ahí era la única forma de la que podías jugar. Y aparte, todos esos juegos eran japoneses. Entonces tenían que estar hackeados. Y pues era súper pelada piratearte un Play 1. Pero sí duré un buen rato sin jugar nada, gracias al 64. Me dejó así como que una muy mala experiencia. De que ok, esto es lo último que me van a dar gratis. Y ni siquiera vale la pena. No le puedo sacar jugo. Y lo peor del caso es que en esa época todavía te hacían vender una cosa que tenías antes. Para poder que te dieran la otra. Entonces me tuve que deshacer del super. Y pues ya no tenía nada que jugar aparte el 64. Y no había juegos para esa madre. Entonces sí estaba muy zarra. Y la primera vez que jugué Mischief Makers. Y fue como a la madre. ¿Por qué no hay más de estos juegos en el 64? Y ni siquiera lo pude conseguir. O sea, nunca lo tuve. Mi copia de Mischief Makers. Las veces que lo jugué era rentado del videocentro. En ocasiones que me quedaba ahí a... Te lo voy a regalar. Te lo voy a regalar. Aquí lo tengo. Pero sí, es muy triste. Es un desperdicio, la verdad, de esa consola. Porque cuando ves juegos como este, que tampoco es tan avanzado en la biblioteca de esta madre. En la vida de esta madre. O sea, si sabes que había mucho potencial ahí. Había muchas cosas, muchos trucos que se podían hacer. Y que no estaban aprovechando. Sobre todo porque estaban forzando a que todo fuera 3D. Ya cuando te fijas ahora que con el 2D explotado al máximo pudieron haber hecho maravillas. Y te quedas como, oh, qué tristeza que esta consola esté ahí en los malos recuerdos. O sea, no me acuerdo de muchas experiencias que valgan la pena con el 64. Es una época muy triste para los que nada más conocíamos a Nintendo, fíjate. Sí. Desanimado. Desanimado mucho. Muy desanimado. Yo conozco a muchos que nos bajamos de los videojuegos en esa época. Aparte también que era ya como que entrando a la adolescencia. Pero ya no sentías ese apego porque no había juegos con los que te engranaras. Como muchos recordaremos de la época. Conseguías un juego y ese juego te tenía que durar un chingo. Entonces estos juegos del 64 no valía la pena engranarse en ellos. Fíjate, yo cuando salió el 64 yo tenía el Genesis. Estaba muy en la onda de SEGA. Estoy hablando del 96. En el 96 yo supe que había Mega Man X3. Así yo dije, no mames, existe Mega Man X6. Fueron seis meses de estar rogando para que me consiguieran un Super Nintendo. Y no me lo consiguieron, fue una pinche beca que me dieron y se la tuve que dar a mi mamá. Y mi mamá me puso la otra parte para comprar el Super Nintendo que traía el Killer Instinct. Era una caja roja acá, me acuerdo. Y me acuerdo que tuve que rentar el pinche Mega Man X3. ¿Qué tiene que ver con esto? A mí me valía madres el 64. O sea, yo miraba el Super Nintendo como, ah pues todavía hay juegos ahí que me perdí. Porque me los robaron muy al inicio del Super Nintendo. Y hay cosas que salieron y las puedo jugar ahorita. O sea, no, más baratas o los puedo rentar en un nuevo hostel o etc, etc. Así pensaba yo en ese momento. La primera vez que vi el 64 fue en su lanzamiento ahí en la Walmart de Caléxico. Me tocó ir en el lanzamiento, no a comprar el aparato, sino que andaba ahí con mis papás. Y me tocó ir ahí al, ya ves que el área de juegos del Walmart tenía... Ahí el 64 lo podías jugar y lo podías probar y jugabas ahí el Mario y la chingada. Y sí, era un juego muy bonito. O sea, me gustaba mucho cómo se miraba y todo este pedo. Pero no era algo que yo dijera, wey, quiero comprar esta madre, wey. Incluso yo tenía compas con PlayStation y me acuerdo que me lo prestaban y guardaba. Yo grababa los pinches videos de los juegos. En VHS. Tenía los intros del Mega Man X4, del Dragon Ball GT Final Bout. Tenía pedazos de música que me gustaban, wey. A veces dejaba ahí el juego parado, wey. Y grababa el VHS para tener ese pedazo. Y a veces los sábados en la noche que no había internet, wey. Me sentaba, wey, ponía la videocasetera, wey. Y miraba esos pedos, wey. YouTube las cavernas. Era un estilo de entretenimiento que yo tengo muy... Mucho cariño le tengo a ese tipo de entretenimiento porque era algo bien diferente. O sea, no era algo con lo que tuvieras que estar conectado todo el día platicando con otra persona o diciéndole a otra persona qué pedo, ¿no? Era algo muy introspectivo, solitario. Era algo muy de uno, cabrón. Sin tener la necesidad de decirle a nadie, ¿no? Este, cosa que pues fue cambiando con el tiempo. Nos hicimos sin querer más sociales y a la vez más retraídos con las redes, ¿no? Pero... De hecho, ahorita que mencionas eso, se me hace como que el 64 en sí es el fin de ese pedo. Porque aquí ya la tirada era el multiplayer. La mayoría de los juegos que disfrutamos. Como los juegos de lucha. Realmente no eran buenos, pero jugabas siempre de compas. Hacías tus personajes y se agarraba un juradón. Mis compas y yo jugábamos una madre que era copia de los Mario Party, que era de los Rograts, de los de Aventuras. Era una mierda. Era como no, Polineo. Pero estabas con tus compas y agarrabas cura. O sea, era esto que no habías tenido antes en el súper o en todas esas consolas anteriores. Nada más tenías dos jugadores a la vez. Y bueno, sí había alternativas, pero era muy difícil conseguir un juego que se jugara de cuatro y tener el accesorio para poder jugar de cuatro. Entonces, aquí ya nada más conseguir un control extra ya te acercaba a eso. Pues sí, así es. Pues bueno. Ahí está. El 64 fue una pésima época. A mí me tocó ya en el 98 ya tener un... A finales del 97 con Final Fantasy VII pues ya tuve mi PlayStation. Y el 64 para mí era... Es una burla, la neta. O sea, era así como que... No mames. O sea, me tocaba pelear con los típicos fanboys del Nintendo, güey. Y la gente era de que... Es que... Es mejor porque tiene Mario. Y yo, ¿y qué, güey? Nomás es un puto juego. O sea, no paren de mamar. Acá tenemos Resident Evil, la chingada. Y no, bueno. Y luego los ports que se llevaban para el 64 también estaban malísimos. Sí. Terminaban todos mochos. O sea, Resident Evil 2. Yo, el juego con el que me vino el... El Play 1 era el Mega Man Legends. Ah. Y pues se jugaba bien. O sea, me gustó el juego. No se me hacía tan incómodo el 3D como varios juegos de 64 que había probado. Se me hacía bien. Pero luego probé la versión de 64. Eso. Y yo... Ay, güey. ¿A poco alguien jugó esto así de mal? Sí. Imagínate el que no tenía. Qué feo. Las versiones de Tony Hawk. ¡Uy! ¡Mames! También. O sea... Pobre de la gente que tuvo que soplarse el juego así. O sea, que no tenía de otras y estaba muy cabrón. Yo creo que otro... Así remarcaba la tristeza. Y yo lo mencioné en el juego, Miguel. Sub-0. Sub-0 de Play 1 era horrible también. Sí. Pero sí era horrible. Imagínate con el port mal hecho del 64. O sea, sin cinemáticas, sin voces, sin nada. Ese juego absolutamente no tenía nada, 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 nada. Horrible. Y otra cosa que no hemos dicho es el control tan pinche feo que tenía esa cosa tan... Ese stick tan horrible. Tan innovador, entre comillas, como queremos ser nuevos, diferentes. Optimistas. Les damos esta mano de alguien para que jueguen. Y este stick que se va a quebrar de volada con dos juegos de Mario Party se te va a quebrar. Entonces, y aparte, todavía el problema este del sobrecalentamiento que se reseteaba a la consola. Yo creo que es todavía viniendo de una consola como el Super en el que le acostumbraba a soplar a los cartuchos para que funcionaran. O sea, que tenía sus fallas, ¿no? Pero no se te iba a morir a medio juego. O sea, no se te iba a resetear, lo cual es un error fatal. O sea, en cualquier momento de que tenías una sesión larga de juego, se podía calentar el conector de esa madre y reiniciar otro juego. Y todavía estamos hablando de una época en la que el save no era tan común. Todavía había passwords y tenías que comprar aditamentos extra para poder salvar en algunos juegos. Entonces, este pedo de que se te reseteara, sí, sí era algo nefasto. Sí es una razón para deshacerte esa consola también. Es triste morir. Yo, la neta, tengo un 64 en estos momentos. O sea, la verdad, es una consola que para mí es como algo kitsch. Es como algo que me recuerda, me recuerda cabrón esa época. No tan cabrón como el PlayStation, que yo creo que, siendo muy sincero y así muy cabrón. La mejor época de los videojuegos, personalmente, considero que es esa época. La del PlayStation, el 32 bits. Ahí fue donde aparecieron los mejores juegos que he jugado en mi vida, yo creo. Así, cabrón. Que estamos hablando de los RPGs, ¿no? Los Final Fantasy, Grandia, este Lunar, etc, 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 o sea. 16 bits fue muy importante para mí. Me gustó mucho el Genesis, el Super Nintendo. El NES, uff, lo amo esa chingadera. Amo el NES y su pinche catálogo inmenso de videojuegos, ¿no? Pero el PlayStation fue así como que el... El vergaso, güey. Así como que... Una onda expansiva ha sido donde los videojuegos empezaron a hacer un chingo de... Cosas y géneros y... O sea, tenías 3D, tenías 2D, tenías RPGs, tenías juegos de pelea, tenías... Tenías una cantidad enorme, güey, de... De juegos chingones, güey. Y el PlayStation, que por desgracia aquí el Saturn, pues no fue lo que debió ser. O sea, lo que fue en Japón. No, lo conocí en muy pocas personas el Saturn. Era muy depudiente el Saturn. Y el PlayStation, la gente que no lo conoció y juega ahorita a Play 4 y se la soba. ¡Ay, no veas! ¡Consolo! ¡No, no mames! El Play 1 es la verdadera consola de Sony. O sea, esa madre era una señora consola, güey. Con juegos chingones. Cada pinche semana salía un juego nuevo bien vergas, güey. O sea, era una cosa pavorosa. O sea, el ruco con el que yo trabajaba ahí en la Nintendolandia, güey. Ya estábamos en el año 2000. Y era cada semana llegar con juegos y juegos y juegos y juegos y juegos. Y dices tú, güey, ¿cuándo va a parar este pedo? Es una de las bibliotecas de juegos más extensas. Y con muy buenos juegos. Con muy buenos juegos. O sea, el PlayStation 1 tiene, para mí, tienen mejores juegos que el Play 2. Sí, es que también... También, o sea, el hecho de que todavía sean consolas de 32 bits y que el 64 sea de 64, ya te habla también de este pedo de que ya queremos gráficas más chingonas de lo que es la industria quería imponernos y que viene a partir de aquí. Después, como resultado de la guerra de Super Nintendo o Genesis de los 16, Nintendo, la consola de 32 bits que tuvo, ¿cuál era? ¿El Virtual Boy? Sí. Un fallo, o sea, un instrumento muy loco. Tú buscas tropiezo en el leccionario y dice Virtual Boy. Y con juegos como Mischief Makers y todo lo que había 2D en las consolas de 32 bits, pues podemos ver que aquí era como que el máximo, ya habían explotado al máximo este género, estaba llegando a ser casi perfecto los juegos. O sea, le habían ya aprendido a usar de una manera tan cabrona que podían hacer cosas como esta. Cuando ya creías que no, a lo mejor, por las limitaciones de tener nada más dos dimensiones, ya no se podía hacer nada más. Ves Mischief Makers, por ejemplo. Ves que puedes hacer cosas como más cinemáticas y más irte por la animación y todavía hay cosas aquí que podrían llamarse Quick Time Events, como las batallas con los jefes son prácticamente un Quick Time Event, pero no es tan marcado así de presión a L o R o así. Es todavía, se siente como un juego arcade de arreglación. Tú como puedas, de que es corto, es rápido y es difícil en ciertos momentos. Te van a matar, bueno, no matar, pero te van a pegar porque hasta cierto punto es difícil morirte en este juego. Está fácil. Pero todavía es muy videojuego. A partir del 64 ya empieza este pedo de queremos ser más películas, queremos mostrarte más gráficas. La historia de los videojuegos. Ajá, contarte una historia. Fíjate que en el último episodio del Angry Video Game Nerd, al final, es un episodio que tiene Sponsored. El Sponsored es una escuela de videojuegos y al final del episodio sale hablando el nerd y dice no, que la escuela bla bla bla, no me acuerdo cómo se llama, pero dice, hay tres cursos. El de gráficas, el de contar historia y el de no me acuerdo qué, pero ninguno de esos era el control, ninguno de esos cursos era cómo hacer un gameplay chilo, innovador, o sea, era cómo contar una historia nada más y que se viera bonito. O sea, eso no es un videojuego, en ningún momento mencionaban como que la interfase o los tipos de juegos que hay o algo, historia de los videojuegos, qué sé yo, no. Gráficas y que se vea, gráficas e historia nada más. Y es que en ese aspecto el videojuego actual falla muy fuerte, ¿no? O sea, a pesar de que el videojuego hoy en día es tan popular, algo tan mainstream ya, que ya todo el mundo conoce y todo ese pedo, incluso tenemos historias que la gente puede llegar a apreciar así como si fueran algo muy, muy, muy bueno, pero en realidad pues no, no lo son, ¿no? O sea, incluso tenemos estos juegos que son más peliculitas, ¿no? O sea, que dices tú, ¿cómo podemos llegar a este nivel en el que los videojuegos, en vez de avanzar como un medio en el aspecto de que entender que la... Jugabilidad, ¿no? Exactamente, entender que el medio de los videojuegos es el gameplay, no las letritas, no el... Exactamente, los gráficos, cómo se vean los monitos, los pelos cada vez más fieles a las... O sea, eso es una... Le estás quitando al videojuego lo que lo hace único, que es la interfase, o sea, poder interactuar con la obra, o sea, ya ves esta discusión eterna sobre si los videojuegos son arte o no, o sea, el problema es que no ha habido un artista que agarre el videojuego y haga un juego realmente artístico, porque están desaprovechando lo que lo hace especial, los videojuegos, el poder controlar las cosas, el poder tomar decisiones, el poder que cambien las cosas, o sea, esto es como una película, los juegos de ahora son películas interactivas, no son videojuegos, eso es lo que está pasando ahora. No sé en qué momento pasó el que ahora todo se soluciona picando un solo botón, y es muy triste, es muy triste porque... Yo le he hecho la culpa a los gringos, y primero que nada, Play 3 360, ese fue el... El cambio, ¿no?, a este nuevo tipo de jugadores. Sí, yo lo llamo el oscurantismo gamer, o del gaming, porque nos volvimos soldados, güey, todos éramos soldados ahí, todos éramos Call of Duties, todos éramos Gersos Guareros, todos éramos un chartereros, güey, todos éramos... Todo era balita. Sí, pues es que era nuevo, era nuevo, era brillante, era bonito, pero te das cuenta que está hueco, después de un rato te das cuenta que no hay nada ahí, que es basura, es hueco. Y curiosamente... A ver, dale. Es como ayer estaba escuchando un podcast, y es un amigo, de hecho, y le dicen, así, él en su podcast, le dicen, oye, pues a Uncharted, si yo le quito los buenos gráficos y la historia, ¿qué es Uncharted? Pues un shooter. Pues sí, pero ¿qué clase de shooter es? No, pues uno medianón. Pues sí, uno medianón. O sea, un juego del cual la gente se predomina diciendo que es el MVS, o es un juego... Un juego que ha cambiado paradigmas y que básicamente tienes que jugarlo, pero no lo vendes como un juego, o sea, porque lo vendes como un shooter mediano. Estás vendiendo la historia nomás, o sea, estás vendiendo la historia de los gráficos. ¿Cuándo llegamos a ese punto? Y la historia es mala. O sea... Pues es que es Hollywood totalmente. Son historias... Son historias de... De... Voy a punto A, de punto A, punto B, y digo un chiste, y... Comer palomitas, o sea... Y fíjate, ya se extendió un poquito el rant. Se puso buena la plática. Sí, de hecho, se podría convertir en un especial de... Sí. Del 64 y la nostalgia. En vez de Mechief Maker. Ya deberíamos de hacer una plática así bien perra, güey. Sobre videojuegos y cómo han ido evolucionando y cómo lo hemos visto nosotros, güey. Un día que tengamos tiempo los tres, estaría bueno que nos agarráramos platicando así los tres, así en persona, güey, y... Profundizáramos en este pedo, güey. Pero... En vía de mientras... Fíjate, el otro día... Y yo sé que mucha gente se va a enojar porque la gente se enoja cuando mencionamos juegos actuales y les tiramos chet. Sí, pero, o sea, te digo... Quiero pensar que con lo que yo dije hace un momento... Porque lo estuve pensando. ¿Cómo lo digo? Para que no se me enojen. O sea, para que no entiendan que nosotros estamos diciendo que sus juegos... Que sus juegos... No es que esté mal que jueguen eso. Jueguen lo que ustedes quieran. No hay problema. Simplemente nosotros estamos chapeados a otra época, a otro tipo de videojuegos. O sea, son otras experiencias las que estamos buscando. Por eso nosotros no amamos a Nathan Drake de esa manera que ustedes la aman. Por eso les puse ese ejemplo. Quítenle la historia. Quítenle los gráficos. ¿Qué es Uncharted? ¿Qué es? Pues es un shooter mediano. Que ni siquiera es tan bueno por ser shooter. Y la otra vez, la otra vez te digo que hay un video en YouTube que subió Sony, güey. En el canal de Sony. Y están en un café, así súper hipster, así nivel 99 acá. Y están el escritor de Uncharted 4. Y es el escritor de Uncharted 4 y de Last of Us. Y el escritor de Horizon Zero Dawn. ¿No? Que es este juego de la Mongees. Tú ves al escritor de Uncharted y dices, este güey es hipster a niveles. El otro güey se ve más normal, ¿no? Y están platicando. Y están platicando puras estupideces. La realidad es que no están hablando nada interesante. Pero la gente en el chat. La gente en el chat. Está así que. Ese güey. ¿Por qué se peina tan bien? Y su barba. Yo quiero ser como él. Y la gente así de. Está so sick. Pone otro güey. Pone otro güey. Y es que su barba. Y su peinado. Y aparte es uno de los mejores escritores que hay. Y yo. A la perga güey. O sea, sí. No hay otra expresión que le quede al momento. En el que me quedé anonadado. Así me. Sí me quedé así como en coma unos segundos. Así se me derramó el cerebro. Se te hizo licuado. Y la gente ahí con una mamadera así de. Estos güeyes son dioses. Acá y esto. Oh shit. Es tan hermoso. Y güey. Que agüite por el. Por el morro güey. Que nació en el 96. 97 güey. O 99. Vete a saber güey. Y que su primer consola fue el pinche. PlayStation 3 güey. Y su Mario Bros. Fue. Un chart. En esa yo siento una tristeza profunda en mi corazón güey. Así muy cabrón güey. Pero bueno. Todavía que el que nació. Todavía que su consola de la infancia fue el 64. Puede decir que rozó. Rozó poquito. De lo bueno. Pero ya tristemente. Ahora que lo vemos en retrospectiva. Esta zarra. Saber que el 97 es donde se murió todo. Donde. Se fue a carajo. Todo el avance que habían hecho. Se comenzó a decaer. Se cambió mucho la industria. Y es la industria. Es la industria. Porque nos. No. O sea. Yo no estaba pidiendo. Ay. Que todo sea en 3D ahora. O sea. Nadie lo quería realmente. Nadie lo quería realmente. Realmente. Eran ellos los que querían imponerte. Esto es lo nuevo. Esto es lo chilo. Esto es lo que tienes que jugar ahora. Y en 3D. Suprimes muchos costos. O sea. La manera de. O sea. Tú hacer un juego en 3D. Lo haces mucho más rápido que hacer en 2D. O sea. Sí. Sí. También porque. El. 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 Sprite se está convirtiendo como en un arte. Ya casi. Casi. En un. En una artesanía. Entonces. Cada. Cada detalle que le querían poner. Pues. Implicaba un dibujo nuevo. Pero también. La. La baratez que les da. El hacer las cosas en 3D. La. Lo económico que es. Pues. Hacía que. De repente. Todos los escenarios estaban vacíos. O sea. Estaba. Mundos 3D. Pero. El efecto este de niebla. De que avanzaba. Si no había nada. Y de repente. Te veías allá. Como que un güey se movía. O algo. O sea. No. No estaba bien. No. No era una buena producción. No estaba balanceado. Ahí. Los costos. O sea. Si se ahorrarían algo. Pero. No. No sé a dónde se fue ese dinero. Ay. Pues vale. Ahora sí gente. No. 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 Hall. ¡Suscríbete al canal! ¡Mitchief Makers! ¡Mitchief Makers! El destino de Treasure O sea, Treasure ahorita está en un rollo donde No está haciendo nada, no sabemos si todavía existe No sabemos si ya cerró No sabemos si la va a comprar Konami Y se va a suicidar con ella No sabemos qué demonios está pasando Está perdido en el limbo Pero bueno, como dijimos ¡Mitchief Makers! Apareció en septiembre de 1997 En América Fue traído por Nintendo A pesar de que en Japón El juego fue publicado Por Enix Esta compañía tan popular allá en Japón Por la serie Dragon Quest ¿No? Y que en el 2001 Se mezclaría ¿Cómo se dice? ¿Merch? Se fusionaría con Square ¿No? Con Squaresoft Y fundaría en Square Enix Entonces Mitchief Makers Fue Dirigido Y escrito Y además fue Este Planeado Por Hideyuki Suganami ¿Cómo la ves? Que también fue Pues el productor de Sin and Punishment También estuvo dentro de Rakogaki Showtime Radiant Silvergon Alien Soldier También diseñó Pues Radiant Silvergon Y Sin and Punishment Y también pues Fue programador de Gunstar Heroes De Sin and Punishment Radiant Silvergon Mission Makers Alien Soldier Gunstar Heroes Contra 3 de Alien Wars Cuando todo era Konami Y Laser Invasion Ok Pues bueno Pues este güey Prácticamente es el culpable De que Mission Makers Sea lo que es Y Y el juego La música fue Compuesta por Norio Hanzawa Que Norio Hanzawa También estuvo En el soundtrack De Gunstar Heroes Dynamite Heavy Yu Yu Hakusho Makyo Toetsu Sen Que es este juego De peleas increíble De Genesis De Genesis Es grande Ese juego Es grande Papá del Nasha Aereo Exactamente Papá de los Kusobes Y también Que si ustedes No han jugado El de Yu Yu Hakusho A lo mejor jugaron Un juego de Bleach Para Nintendo 10 de peleas Son como 5 Son como Son como 4 O algo así Esos juegos Fueron hechos Por Treasure Con el mismo diseño Que el Yu Yu Hakusho Entonces Igualito O sea Si jugaban igual Y es antes De Marvel Y antes Creo que Incluso antes Que Darkstackers Si es literal Ese juego Se le Se le Puede decir Que es el papá Del que creó Los dashes aéreos Y ese tipo de dinámicas Con juggles Que no se habían visto Hasta entonces Exactamente Y También tenemos La música De Alien Soldier De Guardian Heroes Y Varios Bangail Spirits Etc Etc Entonces Pues todo un veterano De Treasure Aquí Noriohansawa Y Pues Que podemos decir De De este juego Que Que era El primer juego De Treasure Ya siendo Treasure O sea Ya habiendo dejado Konami atrás Porque Para el que Ya ha escuchado Retrocast O que ya sabe Treasure Originalmente Era un equipo De Konami Un equipo Que hacía juegos Para Konami Y ellos estuvieron Dentro del desarrollo De algunos Contra De Castlevania Se hicieron Este juego No se llama El Del Estraterrestre Verde El del Estraterrestre Verde ¿Cómo? Este No sé Para Para NES Híjole Está bien bueno Ese juego Bucky O'Hare Bucky O'Hare Es el equipo Ese Era de Treasure Conejo verde Conejo verde Con eso Conejo verde Con eso Andrés que no me acordaba Que fuera un conejo Pero bueno Entonces Salí de este de ahí Porque estaban hartos De hacer secuelas De hecho ellos hicieron Axelite también Y de hecho Konami quería lanzar Una secuela De Axelite Pero ellos no estuvieron De acuerdo Entonces Resulta que se van Y forman su propio Estudio El cual Lanza Como primer juego Gunstar Heroes Para Sega Y luego sacan Dynamite Heavy Y así se la llevan Hasta llegar a este punto Donde dicen Oye Vamos a tener que Empezar a sacar juegos Para otras consolas Y uno de estos Primeros juegos Que salieron de Sega O sea que no eran Para Sega Y de hecho fue el primer Juego que hicieron Con Nintendo Ya luego harían Bangayo Para Nintendo 64 Fue Mischief Makers Que en Japón Lleva el nombre de Ay cabrón Que en Japón Lleva el nombre de Yuke Yuke Troublemakers Y aquí le pusieron Mischief Makers Yo creo que porque Sonaba Sonaba como muy Como muy problemático ¿No? Troublemakers Mischief Makers Significa tal cual Troublemakers Hacer problemático Pero Mischief es como Como de travesura ¿No? Como los que hacen Travesuras Y trouble ya es Problemas ¿No? Ya es un problema Ya es como Peligro Peligro Malignidad Que esa palabra Delincuencia Es violencia Mala Este O sea A mi Mischief Se me hace más Porque suena Como Como Mañosón Como Como Creepy No sé De hecho De hecho El juego En sí Tiene mucho Mucho Este Mucho Pedo Así Como este Japonés Erótico Así No está tan Notable No está En your face Acá Pero sí está Acá Durante todo el juego Hay referencias a eso Desde el shake Shake O sea Es innegable Hay mucha sexualidad Este El viejo El clásico Viejo mañoso ¿No? El viejo mañoso Hay una cosa Que es prácticamente Una prostituta La Mrs. Hint La que te da Este Hint Este Te da el dinero Y la Es una puta Hay un jefe Que es una abeja Y te ataca Como si fuera acá Con su miembro El científico Siempre se quiere echar A Marina Y de repente Dice que es como Su hija Y de repente Se la quiere echar O sea El güey Hay un monito Por un episodio En un nivel O dos creo Usas a un personaje Que no es Marina A uno de estos güeyes Con la cara Del grito Y Te dice Cuando te lo encuentras Te dice Shake me Shake me hard Y te quedas Dedo O sea Es que también güey Te estás yendo Al doble sentido Bien cabrón Toda O sea Todo tiene Esta cara Como de Extraño No sé Se ve como que Los golpeas Y les gusta Estos monos Este va Este va Este va El juego Trata De una De una robot Este Cotorreo Es un El viejito Que dicen Estos güeyes Como el maestro Rochi Digamos De este juego De este juego Es el profesor Teo Que es un viejito Así que parece Ropabejero Que trae hasta Su paliacate De Ralph Acá Porque en esa época Todo el mundo era Ralph De King of Fighters Y este Este viejito Entonces Tenemos A su robot Mate O sea Su sirvienta Cabrón Que es La ultra intergalactic Cybot G Marina O sea Que Cyborg Cyborg Es este Humano Humano Un robot Humano mecánico Se supone Pues tienen No tienen Ni piernas Ni nada Pero bueno Son personajes Deformes Estos Pero tienen Las piernas Así como Chiquitas Raras Pero bueno Está como Piernula De arriba Y abajo Está chiquito Así como Palito Nomás Y Resulta Que Ellos dos Llegan al Planeta Clan Cerca En donde Habita La La raza Conocida Como los Clanat Los Clanat Son estos Güeyes Que parecen Robots Pero que En realidad Sabrá Dios Que son Son habitantes De ese Planeta Y el Juan dice Que tienen Cara del Grito O de la Cara del Ghostface Pero en Realidad Ese no Es la Intención De Treasure Treasure Hace las Caras Como burla A unas Figuras Japonesas Llamadas Hanigwas Que se Supone Que son Graciosas Cabrón Los Hanigwas Y si Ustedes Llegan a ver El Cactuar De Final Fantasy Tiene la Misma Cara Porque También Está Bastando Hanigwas También Había Un Digimon Que Tenía Esa Cara Que Un Cactus También Y Se ve Así El Cactus Así Como En Posición Mamona Tiene Una Posición Así Rara Como Corriendo Exactamente Entonces Los Hanigwas Se miran Como Una Especie De Broma Así Es Es Curioso Porque La Conotación Americana Es Diferente O sea La Gente Entiende A Estos Monos Como Algo Con Dolor Como Raro Y Es Ahí Donde Te Quedas O sea El Gak O sea El Chiste No Llegó A Nuestro Continente No Se Entendió Se Pierde En La Traducción Pero Estoy Viendo Las Figuras Y No Se Me Figuran Tanto Realmente Se Me Figura Más Al Grito Porque Estas Figuras Tienen Los Ojos Y La Boca Redondas Si Tienen La Cabeza Así Este Alargada Y eso Pero Tienen Ojos Y Boca Redonda Y La Lo Especial En La Pintura Del Grito Son Las Ondas Que Todo Está Así Ondulado Y Es Muy Notable La Cara De Estos Weyes Y En Todos Los Bloques Hasta El Dados Como Se Arriesgaron Mucho Al Confiar Tanto En Que Esto Va a Ser Chistoso Porque No Lo Es No Se Me Hace Chistoso Por Ningún Lado No Se Me Figura Como Que Esos Personajes Sean Agradables Ni Si Quiera Si Los Quieres Ver Como Que Realmente Fuera Algo Sexual O Fuera Algo Dark Tampoco Le Atina A Eso Entonces Si Me Como Que No Le Atinaron Ni Ellos A Lo Que Querían Entonces Si Para Mi Es Una Mala Decisión En Este Juego A Es Es Pedo Muy Cultural Es Un Pedo Muy Japonés Entonces No Se Traduce Bien Hay Cosas Del Estilo Japonés Como El Simple Hecho De Que El Humor Si Todo Random En Este Juego Cada Escenario Tiene Estos Pedos Así De Que A veces Ni Si Quiera Dan Ganas De Explicártelo Porque Te Arruina La Sorpresa De Que Es Lo Que Sigue Pues Pero Eso Es Muy Japonés Eso Si Eso Es Muy Fácil De Detectar Que Es Japonés Este Pedo De Las Figuritas Que Dices Si Es Una Referencia Muy Extraña Si Igual No Pues Yo Creo Que El Problema Es Que De Plano No Se Traduce Como Como Es La Intención Que Querían No Y Por 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 A Mi Es Un Fallo En El Juego Hay Tres Personajes Malignos Osea Bueno Son Cuatro Que Es El Jefe De Los Malos Y Hay Tres Tres Güeyes Que Es Los Matones Los Cleaners Ajá Que Tenemos A Merco Que Es Un Pájaro Así Muy Parecido Demasiado Parecido Al Alien Soldier Tenemos A Tarus O Taurus Como Le Quiero Decir Que Es Este Gigante Con Armadura Amarilla Y Tenemos A Un A Un Que Se Andale Exactamente De hecho La referencia Es el de Contra Oye Este Güey El Mentor Taurus Tiene Taurus Como Si Fuera Toro Pero Lo ves Y parece Gorila Y Dice Que Es Un Sasquatch Cuando Peleas Con él Marina Le Dice A este Gorila Que Pedo Y Soy El Sasquatch No No Se Si Es Un Peo De Traducción O Algo Pero No Entendí Ese Chiste Tampoco Y No Se Ve Como Ningún Animal Se Ve Como Humano De hecho Si Como 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 El Sujeto De Kirby Con El Martillo Gigante Así Si Ve Ajá Es Cierto Como Esa Cruzado Con Un Jefe De Megaman X De hecho Este Grupo De Mercenarios Se Laman Los The Vistector Vistectors Que La Versión Americana Tienen Unos Samples De Voces Tan Mediocres Pues Es que Es Igual Japonés Pero En Las Voces De Estos Guay La Verga Y Vienes El Japonés Y Dices Que Diferente Y Los Guay Te Gritan Pendejadas Cuando Estás Peleando Y La Madre Y En Americano En El Gringo Es Como Que Fíjate Se me Fíjate Se me Hace bien Emocionante Cuando Juegas Esto En La Versión Americana Imagínate La Japonesa Mira Los Videos De La Japonesa Están Bien Chilos Al Final Porque Las Boss Battles Me Tan Notable Tanto Tanto La Wikipedia Así Dentro Del Tercer Párrafo Sobre El Juego Es Acerca De Cómo Cuando Este Juego Salió Le Criticaron Bien Cabrón El Sonido Y Ahora No Se Nos Hace Tan Culero Es Así Es Lo Lo Está Haciendo Famoso Pues Que De Plano No Pegó Si No Pegó No Es Que Mira Estamos Hablando De 1997 En 1997 Los Videojuegos En 2D Eran Visto Como Algo Arcaico Mamón Y Teníamos Que Fueron O sea Teníamos Un Años Y Juegos En 2D O sea Era Como Que Que Fue Porque Porque La Gente Tiene Esa Mentalidad Pendeja Fue Un Cambio Cuando Te Vuelves Adolescente Si De Que Hay Todo Todo Lo Que Está Atrás Todo Lo Detrás Todo Lo Que Tenías Detrás Es Infantil A la Chingada A partir De hoy Todo Es 3D Lo 3D Es Lo Que Soy Ahora Y A la Chingada Todo Todo Lo Que Me Gustaba Antes Del Verano Todavía Cuando Mis Hormonas Entraron Y Cambié Ya Ya No Ya No Me Me Aunque Todo Avanzado Esto Es Lo Que Soy Ahora Y A la Chingada Del Pasado Es Tirar A la Basura Todo El Progreso Que Tenían Con El 2D Es Un Desperdicio De hecho Symphony of the Night Tuvo Pedos Para Pegar Se puede Considerar Como No Como Un Éxito O sea Realmente No Es Algo Tan Grande Se Ha Hecho Grande Hoy Con Con Los Reviewers El culto Y Porque Es Castelvania Pero Al Estar Aún Así Nosotros Creemos Que Castelvania Es Realmente Popular Pero No Lo Es Dentro De La Gente Que De Verdad Juega Si Es Porque Es Una Referencia Muy Vieja Una Franchicia Muy Eterna Casi Casi Pero No No Fuimos Afortunados No Sé Por Por ejemplo A mí En Mi Círculo De Amigos Todos Jugábamos Castelvania Para Los Pegaso Pero Ya Después Que Platiques Con Otras Personas Que Te Dicen No Pues Que Yo Nunca Jugué Symphony of The Night Y Eso No No Me llamó Atención Y Lo Pude Haber Jugado Y Es Que Culpa De Eso También Está En 64 Que Los Castelvania Conocidos Eran Los 3D Que Estaban En 64 Que Esta Consola Hizo Mucho Daño Estoy Orgulloso De Uno Cuestra Un huevo Sí El Del Lobo El Del Lobo Cuesta Mucho El De Cornell Agarré 150 Pesos Con El En el C Hombre Profe A usted le Gusta El Cochinero A ver Cuál Traes El Castelvania Todo 150 Pesos Y Me estoy Arriesgando Pero Bueno Este Podio dar Unas Papitas Pero Bueno Que Más Tenemos Tenemos Que Este Juego Su Mecánica O sea Treasure Es conocida Porque Sus Juegos Son Gimmicks Así le dice La gente Es que Treasure Es Gimmick Bueno Es un Gimmick Que Todo El Juego Está Basado En Una Sola Mecánica La Cual Estás Repitiendo Algunas Veces La vas A repetir Hasta Lartazgo Pero Treasure La Hace Divertida Por 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 Ejemplo Tenemos Ya Hablamos En En El Retrocast Pues Esta Mecánica Es Es el Switch Entre Blanco Y Negro Y Aquí Tenemos Lo que Mencionó El buen Juan Calavera Que Es el Shake Shake O sea Como se puede Ser Shake Shake Agitar Agitar Sacuda Agite Agite Sacuda Sacudir Sacudir Suena medio Feo Entonces Shake Shake Suena feo Es que Sacude Sacude Es como De Rolita De Reggaetón O Algo Sacude Sacude Éxito Del verano Pues Hace Cuenta Que Tenemos Que Este Juego Como 2D No Se Controla Con El Stick Direccional Gracias A Este Juego Se Controla Con El Deep Entonces Agarras El Control Desde El Lado Izquierdo Y Utilizas El Botón A Para Brincar Y El Botón B Que Es El Azul Lo Utilizas Para Agarrar Cosas Las Cuales Al Agarrarlas Osea Puedes Agarrar Enemigos Puedes Agarrar Bombas Puedes Agarrar Misiles Puedes Agarrar Rayos Puedes Agarrar Lo que Sea Prácticamente En En Agarrar Estas Puedes Hacer Hacer Enventado Shake 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 Que Es Agitar Hacia Arriba Hacia Abajo Las Cosas Y Algunas Veces Sueltan Ya Sea Gemas Especiales Ya Sea Que Los A Puedes A Entrar A Los Enemigos Los Avientas Contra El Piso Pegan Un Sotón Y Les Bajas Energía O En Algunos Casos Los Destruyes Hay Plataformas Que En Vez De Ser Una Plataforma Es Una Cosa Redonda De La Cual Te Tienes Que Sujetar Con El B Y Te Tienes Que Dejar Agarrando Ahí Hasta Llegar Hasta Cierto Punto O sea Porque Son Plataformas Móviles Y El El O sea En Realidad No es Tanto El Shake 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 Sino El Sujetar El Agarrar El Grab Grab Es lo Que Hace Que El Juego Funcione Por decir De Porque Independientemente De lo que Hagas Cuando Agarras Lo Que Agarres Tienes Que Agarrar La Mecánica El Gimic Aquí Es Agarrar Y Ya Después Lo Que Hagas Con Lo Que Agarraste Puedes Tu Pedo Pero Pero Si Lo Aprovechan Y Lo Exprimen O sea Es Lo Curioso Lo Lo Chingón De Treasure Queda Marcado Y De Lo Que Siempre Terminamos Hablando Cuando Hablamos De Un Juego De Treasure Es Como Agarran Algo Bien Simple Y Lo Explotan Al Máximo Y En Este Caso Es El Hecho De Agarrar O sea No 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 Están Inventando Esa Mecánica En Los Videojuegos Hay Infinidad De Juegos Desde El NES Hasta Ahora No Sé Donde Puedes Agarrar Cosas Y Estos Weyes Lo Que Hacen Es Todas Las Cosas Todas Las Alternativas Que Puedes Tener A Raíz De Agarrar Algo Y Esa Es Lo Que Se Siente Como Innovación O sea Ya Que Lo Describe Suena Como Algo Bien Simple Como Algo Bien Tonto Pero Realmente La Innovación Es que A nadie Se le Haya Ocurrido Hacer Eso Antes O sea Agarrar Una Mecánica Tan Usada Tan Conocida Y Exprimirla Al Máximo Otra Cosa Curiosa Es que Tienes Dash Y Puedes Hacer Dash Hacia Arriba Hacia Los Lados Hacia Abajo O sea Estos Dashes Los Puedes Hacer Ya Dando Dos Veces Hacia Adelante O Hacia Arriba O Con Los Botones C Que C Arriba Hacia Abajo Hacia 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 El Gameplay Es Muy Bueno Muy Responsivo El Juego Es No Es Super Difícil Pero Tampoco Es Así Super Fácil O sea Tiene Su Nivel Intermedio No es Tan Treasure Porque Treasure Es Ojete Y Especialmente Con Las Boss Battles Aquí Son Muy Fáciles A A A A A veces Es Este Como Dijo El Este Adrián Son Muy Emocionantes Pero Son Muy Cortas Y Entonces Se Ve Como Que Están Más Enfocados A A Que Sea Una Experiencia Cinemática De repente Hay trucos Con la Cámara Que Se Acerca Y Se Aleja O sea La Última Pelea Con El Jefe Es Este Hay un Chingo De Cambios De Planos Y Hay Mucha Creatividad Ahí Con Los Sprites De Lo que Hacen Y Sin embargo Son Muy Cortas Y Te Deja Lo Bueno Es Que Te Deja Con Ganas De Más De Volver A Jugarlo Y Lo Malo Es Release O Algo Pues No No Hubo Más Dentro Del Universo De Beech Makers Este Pero Si Este Son Muy Cinemáticas A pesar De que No Te Están Contando Una Historia O sea Con Todos Esos Trucos De Cámara Hacen Que Se Vea De Cierto Modo Como Una Película Como Una Animación Como Si Estuvieras Viendo Una Caricatura Pero Tú Lo Estás Controlando Como Decía Al Principio Todas Las Peleas De Los Jefes Son Prácticamente Un Quick Time Event Pero No Como El Quick Time Que Conocimos Ahora No Sale Una Indicación De Presiona Esto Y va A pasar Esto Si Sale El Medidor Digo La Indicación De que Ese Es el Punto Que Tienes Que Atacar Como En Alien Soldier Que Te Dice Ese Es El Punto Debil Del Jefe A partir De Atacar Ese Brazo Se Vuelve Muy Cinemática La Experiencia De Estar Peleando Y Es Algo Bien Simple Te Digo Estoy Fascinado De Este Juego Porque En su Tiempo Cuando lo Jue Obviamente No Me Puse Analizarlo Como Ahora Desmenuzarlo Lo Jugábamos Por Diversión Y Porque No Había Otra Cosa Pero Ahora Que Lo Veo Ya De Grande Ya Teniendo Un poco Más De Conocimiento Sobre Hacia Dónde Se Fueron Los Videojuegos Sobre Ya Saber Más Sobre La Industria Y Ya Tener Un Rato En Esto De Estar Desmenuzando Juegos Y Así Si Notas La Gran Importancia De Un Juego Como Este En Una Consola Como Como El 64 Y Notas También Todo Lo Que Dijimos Al principio Todo el rant Que Salió A raíz De Mencionar Un Juego Tan Bueno En Una Consola Tan Mala Si Es Muy Triste Recordar el 64 Pero Es Muy Bueno Saber Que Había Un Mischief Makers Ahí Así Es Y La Verdad Es Que También Era Retomar Los Juegos 2D Que En 64 Eran Muy Escasos Y También Algo Que Ni Siquiera Nintendo Pudo Hacer En 64 Un Buen Juego 2D Porque Tuvimos Ese Yoshi Story Que Es Una Desgracia Es Terrible Bueno Es Malo Es 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 Como Que Te Gusta Pero Te Asusta Exactamente Es Mediocre Es Un Juego Aburrido Ahí También En Wikipedia De Este Juego De Las Primeras Cosas Que Menciona Es Que Fue El Primer Juego En 2D Sidescrolling 2D Lanzado Para El 64 La Consola Ya Tenía Como Un Año En Ese Año Nintendo No Se Había Animado A Sacar Un 2D Y El Yoshi Ya Sabemos Que No Es Lo Que Estamos Esperando Después De Yoshi's Island Esta No Es La Secuela Para Para Ese Juegazo Otro Juego También Como El SRPG Ese Si Es Más De Contar Una Historia Pero También Está Un Kirby Que Es Este Más O Kirby 3D 4D 2.5D Ese También Es Un Truco Que No Aprovecharon El 2.5 Es Una Alternativa Muy Cabrona Si Quieres Que Se Vea Un Poquito Más 3D Y No Andar Haciendo Tanto Truco Así Como En Mil Chief Makers La Opción Era Hacer Las Cosas Como En Kirby 64 Y Tampoco Lo Hicieron Así Si Porque Mission Makers Son Sprites Pero Sprites Pre-rendereados O sea No No Es 3D Todo Es Pre-render Y Los Escenarios Pues Tenían Este También Estilo Pre-rendereado Y Algunos Están Curadillas Otros Están Medio Olvidables En Realidad No Es Su Fuerte Los Especiales Sino Digo Los Escenarios Perdón No Su Fuerte Pero La Manera En Como Andas A Través De Ellos Es Lo Que Es Divertido Pues Están Bien Diseñados En El Aspecto De Cómo Te Mueves Alrededor De Ellos Y Muchos De Ellos Son Muy Rápidos Si Al principio El juego Hace Cuenta Que Es Un Puzzle Si Comienzas A Jugarlo Y Es Que Básicamente Los Primeros No Llegan De Las Mecánicas De Sujetarte Y Todo Lo Que Puedas Hacer Con Ellas Desde Cómo Agarras A Los Enemigos Cómo Los Ítems Escondidos Los Vas A Sacar Agitando Cosas O sea Que Tienes Que Estar Agitando Todo Constantemente Cómo Funciona El Echo De Como De Brincar En Diagonal De Bola A Bola Agarrándote De Una Bola A Otra Todo Eso Sujetarte De Las Esferas En Las Plataformas Que Se Van Moviendo Es Un Tutorial De Eso Ya Después Se Va Volviendo Cuando Entras A Niveles Ya Que Es De Fuego Que Me Recuerda Mucho Como A Los Castillos De Mario Bros Que Ya No Estás Ni Siquiera En Un Los Primeros Niveles Estás En Outdoors Estás En Exterior Y Ya Después De Ahí Entras A Castillos Entonces Por eso Ya Es Más Reducido También El Espacio Y Te Digo Los Primeros Niveles Son Los Que Se Me Hacen Más Difíciles Por El Hecho De Que Son El Puzzle Pero Lo Que Me Hizo Más Difícil Esto Fue El Mal Control Que Tenía Porque Este juego No Lo Jugué En 64 Lo Jugué Emulado Con Un La Configuración Con La Que Lanzaron De 64 Entonces Si Vale La Pena Jugarlo Como Se Debe Porque Si No Te Puede Llegar A costar Trabajo La Verdad Es Que Se Me Hace Un Juego Fácil Excepto Por Los Primeros Niveles En Los Batallé Y No Batallé Por El Juego Batallé Porque Tenía Un Control Deficiente Pero O sea A Raíz De Eso Las Partes Donde Ya Se Vuelve O sea Hay Un Nivel Donde Llegas Una Pistola Y La Vuelves Spreader Y Estás Jogando Contra O sea Rapidito Pero Estás Es Un Nivel Pero Estás Jogando Contra Por Un Nivel Te Digo Los Escenarios Estos Como De Castillo Son Son Como Los De Mario Entonces Todos Esos Escenarios Donde Varía El Gameplay Que Son Muy Cortos Los Jugué Sin Problemas El El Problema Está Al Principio En En Estos Escenarios De Puzzle Que Igual El Problema Aquí Podría Ser Si Si Juegas Este Juego Y No Avanzas Más De Estos Niveles Puedes Pensar Que Todo Jueves Así Y Pues La Verdad Es Que Hay Cosas Muy Buenas A Partir Del Segundo Stage O Sea De Los niveles Que Empiezan Con Dos Y A Partir De Ahí Es Un Juego Muy Diferente Y Yo Creo Que Ahí Es Donde Recomiendan Realmente Este Juego No Los Primeros Niveles Puzzles A Partir De Eso Ya Es Donde El Juego Brilla Y Donde Empiezan Aparecer Estos Trucos De Cámara También En Los Primeros Niveles No Hay Como Son Más Abiertos Yo Creo No No Hay Trucos De Cámara Y A Partir De Aquí En Estos Niveles De Lava Hay Varias Partes Donde Estás Brincando Como De Cuerda En Cuerda Pero Las Cuerdas Son Enemigos Agarrados Y Estás Jugando Donkey Kong Country Brincando De Leana En Leana Y La Cámara Hace Un Travel Y Se Arrima Y Luego Se Aleja Para Conforme Lo Que Estás Haciendo Está Cabroncísimo Pero Nada De Esto Lo Ves En Los Primeros 5 7 Niveles Vale Mucho La Pena Avanzar En Este Juego En Cuanto A Eso Y En Cuanto Al Iban Iban A Pasar Después Del Que Sigue Era La Motivación Es Algo Muy De Antes Como Como Este Juego Es Cosas Muy Costumbres Muy Viejas En El Asunto De Videojuegos Pero Pues Era Lo Que Le daba Sabor Y Da Tristeza Ahora Saber Que Esas Costumbres Se Van Perdiendo El Juego Toma Muchos Elementos De Mario Bros O sea Toma Por Por ejemplo Cuando Estás Cuando Vas Escoger Nivel Es Un Mapa ¿No? Con Escoges Ahí Cuadriculado Ajá Todo Es muy Mario Bros La Forma En Como Funciona El Las Plataformas Etcétera Etcétera O sea Si Si Tiene Ahí Gen Nintendero Poquito Y La Verdad Es Que Las Peleas Con Los Jefes Son Espectaculares O sea Son Increíbles Son Increíbles Yo creo Que Es Boss Battles Las Boss Battles Como todos Los juegos De Treasure Los jefes Son La cosa Más Maravillosa Que te Puedes Topar O sea Están O sea La forma En como Funcionan En como Se mueven Los jefes La forma En como Los tienes Que atacar Es Es genial Wey O sea Simplemente Treasure Es maestría En jefes De escenario Cada Pelea Es Diferente Todas Tienen Una Manera Están Están Pasando Durante Un escenario Distinto La forma En la que Tienes que Atacar Es distinto Aunque Todas Se resuelven Igual Agarrando Y Agitando Y luego Lanzando Las cosas La forma En la que La aprovechan Eso Es Es lo que Lo hace Muy divertido Hay un Nivel Casi Ya Muy avanzado En el que Vas Arriba De un Gato Que se Vuelve Cohete Y te va Persiguiendo El lobo Arriba De una Como de un Sword De lobo Eso Está bien Cabrón Empieza Como si fuera Un tanque Y luego Lo hace Y luego Le haces daño Y se hace Como un animal Y lo va Corriendo Te va persiguiendo Es como Una pelea De Alien Soldier Pero con humor Y divertida Y es muy Chingón Este juego Tiene muchas Sorpresas La neta No me Me gustaría Spoilearles Tanto De lo Que hay Pero si Tengan En cuenta Que hay Cosas Bien Geniales Como Estos Detallitos En general Todo Hay 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 Mucho Detalle Le da Mucha Personalidad A este Juego Que le ganes Un boss Y los Metan A la Cámara De Recuperación Como Cacaroto Hablando De Dragon Ball Z También hay varios Sonidos Que son Muy Dragon Ball Z Como con los rayos Hay una pelea Con una rana Que cuando Termina Le cae un rayo A Marina Y como que agarra Poder Y como que se carga Y es un ruido Así como de Cuando te conviertes Cuando se convierte Ese cuando Goku se convierte En Super Saiyajin Y hace así El Como Si que está saliendo Acá el poder Entonces Si hay Hay mucho guiño A A cosas que Que me gustan mucho Entonces si Este es un piche juego Que Como le decía Al Miguel Antes de grabar Por este juego Si compraría Si junto Una lista De unos Diez juegos De 64 Que Que si Me Me gustaría Mucho jugar Si me aviento Y este sería El número uno De esa lista Yo creo Fíjate Juan Yo en mi panteón De 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 juego Pues tengo una Un compilado Ahí variado ¿No? Playstation 2 Gameboy Gameboy Advance Y de 64 Nomás tengo un juego Es Es Mischief Makers Si Es el único 64 que tengo Yo en mi casa Y con eso Tienes Con eso Porque O sea Me puse a pensar Que juego Realmente Quiero tener De vuelta De 64 Que me urja Así No pues Mischief Makers Y ya En una de esas Idas a Retro Drive Lo encontré Y pues ahí De ahí para real Ahí está en mi casa Y yo la pienso Porque tengo que comprar La consola Y todo Pero Yo no tengo 64 todavía Ah lo compraste Ajá Tengo el juego Nomás ahí Pero no No tengo 64 Todos mis amigos Si lo viera Si lo viera Si Si viera el puro juego Sin tener 64 Ahorita Si lo compraría También Sin tener 64 Como 300 pesos Te lo voy a regalar Te lo voy a regalar Porque yo voy a comprar La versión japonesa Ya Y chimarrano Pero bueno Miren La verdad Es que el juego Es largo O sea No es así Súper cortito Son 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 Sí Son 50 escenarios Más o menos 52 Misiones 52 escenarios Ajá 52 misiones Junto con los jefes Eh No son tan largas Pero como son varias Pues si te va a llevar Un tiempillo También pues Ver como pasarlas Y todo este rollo Ahora Además del juego Pasarlo así Normalmente Hay unas gemas doradas Que tienes que encontrar En cada escenario Tienes que encontrar Una gema dorada A veces tienes que Tipo Sony Que te metes a un Como bonus Raro Y sales a otro lado Del mapa Y ahí Consigues cosas Y de pronto sale la dorada ¿No? Si consigues estas gemas doradas De repente Agitas a A algún personaje Random Así Y te sale una Están por todos lados O sea Si hay Que buscarlas Si hay que estar agitando Todo para conseguirlas Y algunas son de Ya no me acuerdo Pero hay unas que son de tiempo ¿No? Que mates al jefe De cierta manera Y Ajá Y te salen Te peguen O algo así Y sale Sale la gema dorada Sí Bajo alguna condición Específica Pero Te dice Te explican antes O después Te dice Si hubieses hecho esto Sin que te pegaran Te damos Una gema dorada Exactamente Exactamente Sí es cierto Sí es cierto Y luego Si sacas Todas las gemas doradas Sacas el final Ajá Ajá Pero Hay un final secreto Sí Ajá De hecho Eso se llama El final sorpresa Pero lo curada aquí Es que la mecánica De las gemas Te la Avisan que existe A la mitad del juego O sea Ya Ya vas A la mitad Ya probablemente Ya dejaste pasar Muchas de estas madres Y Y no sabes Que hasta que No las tengas Pues todas Porque Lo que hacen Es que le agregan Segundos Al final Al ending A la cinemática Del ending Le agregan Le agregan Unos cuantos segundos Por cada una Que tienes Entonces tienes Que juntar Cincuenta y dos Para conseguir El final Digamos Y hay una extra Todavía Que se obtiene Cuando estás En el final Cuando estás En la En el cinema Del final Hay un evento En el que Si lo Si lo logras Consigues la extra Y obtienes Todavía un secreto Aparte Que es un secreto No lo digas Que No lo quiero decir Pero Si lo investigan Es un guiño Bien cabrón Es una cosa Que está Muy bien pensada O sea Que al principio Este Del juego No entenderías Por qué te piden Un dato como ese Pero ya después Ves que si hay Una razón Y que si Si paga Si paga La idea Y está muy chilo Y Pues ya para terminar Nomás hay que mencionar Que Marina No fue Completamente Olvidada Por Treasure Y aparece En un juego Llamado Rakugaki Showtime Que Rakugaki Prácticamente Significa Carayón Y es un juego Donde los personajes Están hechos Como carayones Y pelean En un rollo Muy Smash Brothers Donde se pueden Aventar Y cosas así Con mecánicas Tipo Troublemakers También Tipo Machine Makers Y Ahí aparece Marina Como personajes Seleccionable Que es Un juego Muy caro Para Playstation Y solo salió En Japón Pero lo cool Es que si Si tienes Manera de Conseguir Tarjetas De Playstation Network Japonesas Hay una página Que te vende Que te vende Los códigos Para las tarjetas Del país Que tú quieras Ah pues Japón Tiene este juego En la Playstation Network Lo puedes descargar Para Playstation El Rakudaki Showtime Es una buena opción Tal vez sería bueno Hablar de él Pero pues Ya haremos Debo ver Ahí las maniacadas Que hagamos Algo que quieran Ahí Agregar Estimados Tú primero Pues mira Si es un Si usted tiene Un 64 O tiene Intención De entrar De nuevo A investigar Que había En el Nintendo 64 No pierda Su tiempo Con otras cosas Busque Mischief Makers Sea feliz Disfrute Esta joya Que es un título Que rompe Paradigmas Que no se formaban En el Nintendo 64 Es un juego Muy divertido Es un juego Muy animado Es un juego Con una Con una jugabilidad Increíble Grandes Boss Escuchen el cariño Con el que hablamos De este título Por favor Porque Yo creo que no 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 venimos a hablar Aquí mal De los juegos Por lo general Siempre lo recordamos Con mucho cariño A menos que sea el 64 A menos que el 64 Y vaya que Si lo han notado No hay muchos juegos De 64 Los que habíamos hablado Que el Retrocast De hecho creo que es el primero ¿Es el primero? No Ya habíamos hablado de Mario 64 también No Que de hecho Yo quiero hablar De Mario 64 Banjo-Kazooie Nunca hemos hablado De un Mario Hemos hablado De otro juego De 64 Pero no me acuerdo Cual era Vaya pues Sabes cual No Sabes cual fue De este Este Star Fox Que no llevó A México A Estados Unidos Que es un este Es un juego De correr Y disparar Nomás Sin 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 No hablamos De eso Pero hablamos De Star Fox 64 Alguna vez Ah Hablamos de Star Fox 64 Ese Debería haber sido Hace un chingo De eso Si fue Star Fox 64 Por ejemplo Yo sentí cuando Jugaba de 64 Que No sé Que no sé Por qué no le ponían Cinemáticas en los juegos Hasta que vi Resident Evil Pero no me acordé Nunca Pero no me acordé Nunca Que Mitch Hacía cinemáticas Con lo que tenía Tenía eventos Cinemáticos Como en las Post-Battles Antes de pelear Después de pelear El humor tonto Que tiene el juego Está bien Padre De que Capturen Cada que vayas Por el doctor Se lo roben Otra vez Pero con Engaños estúpidos Está muy bueno El juego Si usted Está perdido Su tiempo Al no conocer O al no jugar Mischief Makers Totalmente Recomendable Espero Les haya gustado El episodio Y tú Adrien Digo tú Juan Pues yo nada más Lo malo Lo bueno Y lo malo De Treasure Era que también Parte de su curada Era no hacer secuelas O sea Ya no repetir Un gimmick Que ya habían aprovechado Al máximo Como tanto He estado diciendo O sea Es la magia De Treasure Lástima Que no hubo Otra cosa Algún otro juego De Mischief Makers Si la temática De este juego Es que estos personajes Marina Y el doctor Profesor científico Llegan a este planeta O sea Bien podrían llegar A otro planeta Y tener otra aventura O a lo mejor Basarse en otra gimmick O simplemente O sea No cambiar El grab No cambiar El enfoque Del grab Sino Hacerle un update Traerlo a consolas nuevas Meterle Con motion controllers Para el shake shake Para todo lo que Tengas que hacer Y hacer un revival De algún modo No tiene que ser Una secuela No tiene que ser Otro juego Diferente Puede ser Este mismo Pero Pero ya Si quieres Actualizado De cierto modo A poquito A lo que hay ahora Es una Es una lástima Porque si es un Fichijo de gaso Y es lo malo De los juegos de Treasure Que no hacen Franquicias O sea Los dejan ahí Y Pues a la larga Las franquicias También Llegan a ser Un problema O sea Cuando ya tienes El octavo juego De una De una franquicia Pues ya Generalmente No es tan bueno Como el primero O el segundo Y los juegos de Treasure Casi siempre Se quedan En el primero Y a lo mucho Avanzan a la secuela O a la secuela Espiritual Y pues Es lo que Deja a uno Deseando con más Este Es como cuando Un rockstar Se muere joven Y Y se queda de moda Para siempre Esa es la estrategia De Treasure Dejarte picado Para siempre O sea No creo Analizando la situación En la que se encuentra No creo Que Que vaya a ser pronto Cuando Saquen Una compilación De juegos De Treasure O como lo que hizo Capcom Hace poco Con los juegos De Capcom Disney Del NES O sea No va a haber Una Treasure Box Próximamente O sea Es muy triste Porque esta compañía Treasure Si bien no tiene Renombre De una Capcom De una Konami De Nintendo O sea De Sega O sea Sabemos Los que ya Nos engranamos Un poco más en esto Sabemos Que ellos En gran parte Siempre estuvieron Detrás De lo mejorcito En las consolas Entonces Está muy zarra Está muy zarra Que se olviden Estos juegos Tan buenos Y Te digo A mí El único detalle Que no me termina De convencer Son Estas caras Que tienen los personajes Y no tanto Los personajes Sino el hecho De que están Por todos lados O sea Es un Te digo Es un chiste Que Si no te gusta Lo vas a tener Que aguantar Soportar Por todo el juego Y pues Está difícil Si algo no te gusta Pues está cabrón Entonces Fuera de eso La neta Yo diría Que es un juego Perfecto Y más Estando en una consola Tan Pues tan olvidable Como el S64 O sea Si Si brilla Bastante Y Es una lástima Es una lástima Que Que no muchos O sea Que fuera un fracaso El juego En sí Que no muchas personas Lo van a conocer Que no hay manera De jugarlo Hoy en día Este Fuera del S64 O emulado Entonces Creo que estuvo En En la consola Virtual del Wii No De hecho aquí Menciona No Wikipedia también Que ha sido Fuertemente criticado Porque no ha salido Fuera del S64 Y que no ha habido En ese juego Es que el peor de Enix Es que es de Enix Es muy Es un Es un Gran desperdicio De parte De quien sea Que tenga Los derechos De este juego No hacer algo Con él Pues bueno Gente Pues eso fue El especial De Mischief Makers Esperemos que les haya gustado Hubo mucha tierra En el Nintendo 64 Hay que entender Que el Nintendo 64 A mi me llama la atención Como al Adrián No le No le trabó Tanto al 64 Porque a los que eran niños En esa época Porque el Adrián Es un poco más joven Que nosotros Bueno bastante Lo saben que yo Pero casi De la edad del Juan Pero a los Vatos Que a las personas Que eran niños En ese momento Pues si tienen Recuerdos buenos Del 64 En parte Son recuerdos Obligados ¿No? Pues es que Era lo que tenías Pero te digo Cuando tocaba conocer Otro tipo de juegos Por ejemplo A mi siempre me han gustado Los juegos de pelea Ya saben Entonces Si ¿De qué jugaba de peleas En el 64? Wargots Tenía Tenía Mortal Kombat Trilogy Wey Ese Eso Con eso Ay el 4 Me tenía Me tenía que conformar Con Mortal Kombat Trilogy Y yo pensando No pues algún día A lo mejor sacaron Un Street Fighter X Que tonto Pensaba yo Ya después Jugué Se le prestaban A mi tío PlayStation Por temporadas Y yo Pues no Empolvado Mi 64 Yo iba Jugaba Co-off Street Fighter X Jugaba Mega Man O sea Todos esos títulos Estaban ahí Y yo no podía jugar Nada de eso acá Pues entonces Siempre Yo siempre tuve Ese pequeño resentimiento Al 64 De que No me daban juegos Que yo quería realmente Y se acabó la consola Y te digo Si yo quitara el Pokémon De ahí Yo repudiaría Esa consola La repudiaría Horrible Así De lo peor Bueno pues Pobrecito El 64 La verdad Este No merecía Ese destino Lo curioso Es que Indirectamente Sega Tiene la culpa Y tal vez Algún día Hagamos Este El especial Del 64 Y hablemos De por qué Sega Tiene la culpa De lo que le pasó A esa consola Pero bueno Nosotros ya nos vamos Muchas gracias Por haberse quedado A la gente Que se quedó Ahí en el chat Que es Lesnica Omar Acuña Varona Dave NX Alfredo Ruiz M Y Jorge Tapia 4 Todos ellos Muchas gracias Y nos escuchamos En el próximo Retrocast Bye gente Chush ¡Gracias! 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 ¡Gracias!